Antes de que digas que no Déjame entregarte mi voz Y haz que quede entre los dos Un amor y no un adiós Antes de que pierdas la fe Déjame enseñarte a creer Y quédate en mi corazón Te lo pido por favor Que no habrá otra oportunidad Para recuperar mi vida si no estás Y haz de mí un corazón que esté en tus manos Una casa para ti entre mis brazos Te quiero que nos dure para siempre Y una historia que esté libre de dolor Y haz que viva tu sonrisa Aquí en mis labios Que mis ojos solo brillen a tu lado Que lo nuestro le dé envidia a los de enfrente Que se vuelva una leyenda nuestro amor Leyenda 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 Antes no lo quise entender Con el tiempo no lo pude esconder Que me gustar Que me gustabas desde siempre Yo soñaba con tenerte Y no habrá otra oportunidad Y no habrá otra oportunidad Para recuperar mi vida si no estás Y haz de mí un corazón Y haz de mí un corazón que esté en tus manos Una casa para ti entre mis brazos Un te quiero que nos dure para siempre Y una historia que esté libre de dolor Y haz que viva tu sonrisa Aquí en mis labios Que mis ojos solo brillen a tu lado Que lo nuestro le dé envidia a los de enfrente Que se vuelva una leyenda nuestro amor Leyenda 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 Una leyenda Una leyenda Una leyenda Una leyenda Gracias por ver el video